Pánico a la medicina, pánico a la religión, pánico a la tecnología, pánico a la televisión. Todo el mundo grita y siente pánico, nadie parece estar a salvo de este pánico. Pánico a la policía, pánico también al ladrón, pánico a la comida, pánico al hambre feroz. Todo el mundo grita y siente pánico, nadie parece estar a salvo de este pánico. Una nueva forma de vida, el miedo tiene en tu escalón, un nuevo mapa del infierno, donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Pánico en el supermercado, pánico tras el telón. Pánico en el telediario, pánico al por mayor. Todo el mundo grita y siente pánico, nadie parece estar a salvo de este pánico. Una nueva forma de vida, el miedo tiene en tu escalón, un nuevo mapa del desastre, donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. El miedo ya no es miedo, sino pánico. El miedo ya no es miedo, sino pánico. Una nueva forma de vida, el miedo tiene en tu escalón, un nuevo mapa del infierno, donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Buscando alguna alternativa, buscando alguna alternativa, a un futuro desolador, un nuevo mapa del desastre, donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico.